Bien gente, Magnamon llega a Digimon, el nuevo tanque, de verdad es un tanque increíble, también tiene mucho ataque, tiene defensa, disipación, es el nuevo rey creo del meta, de todos los Digimon X, para mi que creo que es el Digimon más poderoso, no sé si de todo el juego, pero sí que está muy muy cerca de coronarse como rey del meta, Magnamon X. Ahora vamos a ver una guía, pero también nuevo evento que llega mañana, mañana llega Magnamon X más el nuevo evento, obviamente todo esto lo vamos a poder ver en directo, así que ya saben se pueden suscribir al canal, y bueno gente, Magnamon X llega a Digimon, vamos a ver que hace su pasiva, hay mucho para contar, mucho para decir, y bueno, todas sus habilidades también, pero no, ya les aclaro, Magnamon X, el nuevo rey tanque, y también el nuevo rey del ataque, de hacer daño también, para mi que es el nuevo rey, así que bueno, vamos a ver que hace este Digimon con todos sus aliados, con toda su defensa, vamos a ver que hace Magnamon X en Digimon, gente. La pasiva, lo que hace, varias cosas hace la pasiva, bueno, lo primero, vamos primero, parte por parte, cada vez que iniciamos una batalla aumentamos la salud y la defensa máxima de todo el equipo, no solamente nosotros de Magnamon X, sino que todo el equipo. Aparte, vamos a recibir un porcentaje del daño que reciba cualquier Digimon de aliado, cualquier Digimon aliado, lo que vamos a hacer es consumir un poco de ese daño también, es como una especie de Duquemont, pero 10 veces mejor todavía este Digimon. Ahora, también por dos rondas, vamos a activar muchos beneficios, que ahí voy a explicar cuáles son, porque son un montón. Primer beneficio que vamos a tener es un escudo, que es el escudo, es un porcentaje del valor de la defensa, siempre es importante que Magnamon, ahora sí, Magnamon tenga la defensa, pero esté a tope, porque se va a convertir la defensa en poder de ataque, así que es súper importante que tengamos la defensa al máximo, al máximo de la defensa. Bueno, este escudo es un porcentaje del valor de la defensa de Magnamon, así que es súper importante, como lo repito de vuelta, Magnamon tenga la defensa al máximo. Otro beneficio, daño fatal, gente, que es daño fatal, ya lo pueden ver Agumon ahí en la imagen que le estoy dejando. Cuando esté activada esta pasiva, no van a poder eliminar a cualquier Digimon, sino que cada vez que reciban un daño fatal, lo que va a hacer, se va a activar esta pasiva, que es una protección que cuando le saca toda la vida, como para ya eliminar al Digimon, va a recibir, no es un revivir, no es que revive el Digimon, sino que no lo eliminan y a la vez este efecto se convierte en recuperación, vamos a poder recuperar vida. Y la vida para recuperarse depende del Digimon que sea atacado, ¿qué quiere decir? Que el valor de la recuperación, todo depende del Digimon, de la salud máxima que tenga ese Digimon. Así que si tiene la salud máxima con bastantes puntos, va a poder aumentar su recuperación, va a ser bastante. Así que es una habilidad que está muy rota y encima es solamente la pasiva. Otra cosa que puede hacer Magnamon o que no le pueden hacer a Magnamon es reducirle su defensa. Obviamente hay muchos Digimon que reducen la defensa, pero bueno, a Magnamon no, a Magnamon no lo van a poder hacer. Así que bueno, no sé cuál sería el counter para Magnamon, todavía estoy pensando, pero bueno, nadie va a poder reducir la defensa a Magnamon. Así que pasiva gente, mega rota, mega rota. Así que vamos a ver su primera habilidad. Y su primera habilidad, ya lo pueden ver ahí, está el Gran Duquemon, ya lo pueden ver a Duquemon ahí. ¿Qué hace? Atacamos a un enemigo, el poder de ataque sería el poder de la defensa, ya saben. Aumentar la defensa al máximo para tener más daño todavía. Pero bueno, ya ven el daño que tiene o que recibe el Gran Duquemon, que es también uno de los mejores tanques. Vamos a hacer una tier de tanques también, a ver, los mejores tanques del juego. Así que bueno, esa es su primera habilidad. Solamente atacamos a un enemigo con el poder de nuestra defensa. El poder de la defensa se vuelve poder de ataque. Nada más, súper sencilla. Y si hablamos de habilidades que están mega rotas en el juego, vamos a hablar de la ulti. De la ultima y de Magnamon. Su habilidad, su segunda habilidad. Vamos a disipar todos los beneficios que tenga un Digimon, el Digimon que vamos a atacar. Y aparte vamos a obtener, después de usar esta habilidad, un escudo para todos los aliados por dos rondas. Gente, mega, mega rota la pasiva. Habilidad 1 también, su ultimate también. Así que vamos a ver su tercera habilidad también, que ya les aclaro, una de las mejores habilidades que tiene. Y nada, vamos a ver. Bien, su tercera habilidad sería una habilidad pasiva, que lo que hace es resistencia a disipar. Obviamente porque si activamos, si se activa la pasiva, la pueden disipar otros Digimon. Pero bueno, acá no se va a poder, lo que hace esta habilidad es que no se pueda disipar ninguna habilidad o ninguna pasiva que dé Magnamon. La disipación para Magnamon X sí va a ser 100%, no 100%, pero sí va a tener un valor alto. Y para los otros Digimon, un valor más bajo. Pero bueno, no hice el valor acá, no van a poder disipar nada de lo que dé Magnamon. Así que gente, mega roto este Digimon. Y bueno, no solamente eso, viene un evento nuevo, que no sé qué va a ser el evento, obviamente porque no están las imágenes. Es un nuevo evento que lo vamos a ver mañana, mañana llega a Magnamon. Yo cometí un grave error en el stream anterior, me gasté todos los tickets rojos, me los gasté a todos, no me quedó ninguno. Pero bueno, prometo, voy a juntar todo lo que pueda. No voy a gastar más tickets, no van a ver que tire ningún ticket en los stream. Voy a dejar de hacer eso porque le estoy errando y bastante feo. Así que bueno, no pienso gastar nada. Y bueno gente, estoy esperando a Omegamon Z, pero creo que no va a llegar esta semana. Llega la fusión de Ravenmon, así que no creo que pueda hacer a Omegamon Z. Una lástima porque ya no quería esperar tanto tiempo. Pero bueno, capaz, voy a analizarlo bien y voy a hacer al Tigre Sagrado. No sé, quiero ver todavía porque mi idea es pasar todos los calabozos. Pero bueno, voy a intentar hacer al Tigre Sagrado para jugar el PP con Omegamon. Tengo Alfamón también, otro Digimon que está rotísimo. Y bueno, nada gente, nos vemos más tarde en otro video o si no en el stream mañana. Seguramente mañana vamos a estar en el stream viendo el evento y Magnamon X que llega a Digimon. Así que bueno, no olviden suscribirse, comentar y nos vemos mañana gente, nos vemos. ¡Gracias!